alexandra londoño 502 amoniaco fórmula nh3 es un gas formado por la combinación de un átomo nitrógeno y 3 de hidrógeno es incoloro más ligero que el aire tiene un olor desagradable que irrita los ojos y las vías respiratorias tiene un sabor cáustico es el derivado más importante del nitrógeno y es el camino para hacerlo activo a través de él se obtienen los restantes compuestos licua 33 grados dando un líquido fuertemente asociado con moléculas polares y enlaces por puentes de hidrógeno tiene elevado constante dialéctrica y por lo tanto es un solvente ionizante se utiliza en sales aromáticas en productos de limpieza domésticos industriales y en productos para limpiar vidrios la moneca es importante ya que se aplica directamente al suelo en terrenos agrícolas y se usa para fabricar abonos para cosechar agrícolas prados y plantas el amoníaco se encuentra en el aire en el ambiente el aire y el suelo y en los animales hasta en el agua en las plantas en los seres humanos también se utiliza la industria química y como refrigerante se disuelve con facilidad en el agua formando un agua amoníacal es una sustancia muy corrosiva y tóxica por los su manejo requiere medidas de seguridad para evitar daños a la salud incluso la muerte y Gracias.